Esta tarde se pudo ver al delantero Carlos Tevez como integrante de una exigente rutina que dispuso el preparador físico de Boca Juniors, en la que los jugadores arrastraron trineos, saltaron vallas y realizaron piques cortos y largos. El Apache se sumó al grupo que trabaja en la Reserva Los Cardales el viernes pasado y comenzó con los trabajos a la par de sus compañeros en una demostración de su buena forma, producto de un entrenamiento personalizado desde su partida de China. Boca jugará su primer amistoso este domingo ante Godoy Cruz en Mendoza, el segundo con Aldo Sibi el miércoles 17 en Mar del Plata y el domingo 21 el superclásico ante River también en La Feliz. La posibilidad de la presencia de Tevez en los dos primeros juegos está descartada, pero no la chance que se sume minutos ante River en el que ambos equipos pondrán lo mejor que tienen a disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!